Bueno, ya estamos de regreso en Peruanos Emprendedores y a esta hora de la tarde nos visita Oscar Ingaruca, doctor en educación y él viene representando a la institución CIACAPI. ¿Cómo está Oscar? ¿Qué tal? Bienvenido, un gusto saludarlo. De igual manera, muy buenas tardes, un gusto estar aquí en el programa Emprendedores. Qué bueno. Y justamente para comentarle cómo es que nace CIACAPI, ¿no? Exacto, eso es lo que nos gustaría saber. ¿A necesidad de quién nace CIACAPI? ¿Hace cuántos años? ¿Cómo fue? Bueno, para comentarles a todo el público que nos está mirando, CIACAPI es un centro de investigación y asesoramiento, atención a la primera infancia. Bueno, le comento que yo soy docente de la carrera de educación inicial y educación especial. Pocos varones nos hemos dedicado a la carrera. Yo le cuento que yo empecé en la Universidad Federico Villarreal a estudiar la educación inicial. Ah, qué bueno. Entonces había muchos, la dejé después, ¿no? Porque más eran mujeres y pocos hombres y pasaba un ciclo y quedábamos menos, pasaba otro ciclo y quedábamos menos hasta que quedé yo y dije, bueno, yo creo que también me toca salir por la puerta grande. Bueno, yo tuve la oportunidad de terminar la carrera. Ya. Hoy tengo el grado de doctor de educación y soy conferencista, viajo casi por todo el Perú con diferentes temas, con el tema de psicomotricidad, estimulación temprana. Y he hecho trabajo de investigación acerca de psicomotricidad y sobre, como trabajo con niños con habilidades diferentes también, he trabajado sobre el tema de psicomotricidad para niños con habilidades diferentes. Y entonces estuve yo, digamos, en el campo solo. Así que un día en una conferencia en la drama magisterial, conocí a un amigo, que ahora es mi amigo, es socio también de la empresa, al doctor Enrique Sarmin Turtao, que es director ejecutivo. Y luego conocí a otra gran amiga, a la magister Lourdes Armé y Tejada. Nos juntamos y decidimos armar una pequeña empresa de formación, de capacitación, de evaluación, de diagnóstico, para formar y sobre todo para evaluar a niños desde muy temprana edad. Qué bueno, interesantísimo. Y así se forma Ciacapi. Así se forma Ciacapi. Tenemos en el mercado cuatro años. Cuatro años. Y en esos cuatro años, ¿cuántas podemos decir, hay un promedio de cuánta gente ha pasado por Ciacapi? Bueno, exactamente, tenemos aproximadamente once promociones. Once promociones. Once promociones. Nosotros necesitamos cursos de especialización en estimulación temprana, en psicomotricidad educativa, terapéutica. ¿Que necesariamente tienen que ser maestros? Necesariamente. 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 Tienen que tener el título mínimo grado de bachiller. Ya. Porque nosotros, nuestros cursos están validados por una universidad que está licenciada por la SUNEDO. Ya. ¿Qué universidad? Tenemos el convenio por la Universidad Marcelino Champañá. Ah, y un saludo para los amigos de la Marcelino Champañá. Así es, que nos validan nuestros cursos. Nuestros cursos duran siete meses, son los sábados, y durante los siete meses le dictamos siete módulos, ¿no? Específicamente de las especialidades correspondientes. Así que en el mercado, gracias a Dios, cuatro años recién y nos está yendo muy bien. Once promociones. Once promociones. Buen número, ¿no? Buen número. Buen número. Ahora están de vacaciones. No, en realidad no tenemos vacaciones porque los cursos empiezan cada cuatro o cinco meses. Ya. Y paralelamente también, aparte de trabajar en el mismo SEACAPI, nosotros viajamos a Cusco, Puno, Huancabelica, Iacucho, Itrujillo, Chimbote, y también dictamos los cursos en estas especialidades, ¿no? Bueno, no directamente con SEACAPI, sí con otras instituciones. El tema de la educación inicial y hablar hoy día también del tema de la inclusión dentro de los colegios se ha vuelto una palabra muy utilizada, ¿no? ¿Están preparados los maestros? ¿Están preparadas las maestras de inicial para trabajar el tema de la inclusión? Creo que, digamos, no podemos decir que no están preparados, pero se encuentran en un proceso de preparación. Creo que cuando hablamos de inclusión, el que tiene que estar preparado es la escuela, el que tiene que estar preparado es la maestra, el que tiene que estar preparado, acondicionado a la misma escuela, el director y todos los agentes, ¿no? No el niño que va a incluirse tiene que estar preparado. Es al revés. No, no, al revés. Es al revés. Tenemos ese mal concepto, ¿no? Exacto. Tenemos ese mal concepto. Al contrario, nosotros tenemos que hacer que encaje el niño dentro del aula, dentro del colegio, y que pueda ser parte de los compañeros. Exacto. Ahora la visión de las escuelas tiene que ser con un enfoque inclusivo. La formación inclusiva en las universidades también tiene que ser con un enfoque inclusivo. Entonces, creo que partiendo de la ley general de educación, que hablamos de una educación de calidad, pero ¿cuándo va a ser de calidad? Cuando enfrentemos a la diversidad, ¿verdad? Y la diversidad pues tenemos a todo tipo de niños con todo tipo de discapacidad. Ahora, hablamos del tema de colegios inclusivos, simplemente porque recibimos a alumnos con algún tipo de discapacidad. Pero eso no es la inclusión. Eso no es la inclusión. Para que haya éxito en la inclusión, tiene que pasar primero, la escuela tiene que tener una visión inclusiva. Segundo, para que haya éxito, tiene que los padres de familia estar comprometidos con la inclusión. Tercero, para que tenga éxito, el estudiante tiene que sentirse feliz, satisfecho y atendido en todas sus necesidades. Respetando sus características, por supuesto, ¿no? Para que haya éxito en la inclusión. ¿Cuáles son los puntos principales que tratan en SIACAPI cuando empiezan a tocar la inclusión? Lo que pasa es que SIACAPI tiene un lema. SIACAPI, el lema es, se aprende haciendo. En el camino, en la marcha. Exacto, ¿no? Porque no es solamente que el estudiante, la maestra, el profesional que va a recibir el curso, solamente va a escuchar. No, va a hacer, va a aprender haciendo. Y atraer el resultado de lo que hizo. Exacto. Por ejemplo, hablar de psicomotricidad es trabajar con el cuerpo. ¿Cómo hablo de psicomotricidad si voy a tener a mis estudiantes sentados? Algo ilógico, ¿no? Igual en estimulación temprana. ¿Cómo hablamos de estimulación si no le damos las estrategias, las herramientas adecuadas para que los participantes se aprendan? Entonces, hemos formado un gran equipo de profesionales. Tenemos, dentro del equipo, tenemos neurólogos, psicólogos, terapeutas de lenguaje, terapistas físicos, terapeutas ocupacionales, que estén relacionados a la especialidad de estimulación temprana y de psicomotricidad. Y que es muy necesario en los primeros años, ¿no? Exacto, fundamental, ¿no? Fundamental. Porque si tú no lo trabajas en los primeros años, ya después ya no te sirve para nada. Exacto. Y trabajamos bajo el enfoque de la neurociencia. Y usted sabe que hoy la neurociencia es importantísima. Está marcando la pauta. Está marcando la pauta para ver el nivel de desarrollo que tienen que tener nuestros estudiantes en el futuro. Entonces, esto es CIACAPI. CIACAPI, aparte, tenemos convenios con diferentes instituciones públicas y privadas, en la cual se convierten en nuestras sedes. No tenemos un local grande, porque poco tiempo es en el mercado, ¿no? Oscar, yo voy pues a CIACAPI. Soy un profesor titulado o bachiller, quiero seguir los cursos de CIACAPI, me inscribo, me matriculo, ingreso, recibo toda esta información que me dan ustedes, y yo solo la recibo, os llevo al colegio, las pongo en práctica y tengo que venir a CIACAPI con los resultados. La idea es ponerlos en práctica, ¿sí? Cada participante recibe adicionalmente un módulo de cada curso, para que lo repase, lo lea, cuando tenga tiempo, porque hay que incentivar también a la lectura. Por supuesto. Y en la parte final viene un balutario de preguntas, ¿no? ¿Cuánto aprendió del módulo? Y en la clase, el siguiente es 50% práctico y 50% teoría. O sea, de lo que hemos aprendido, habrá que hacerlo. Y también hay que exponer un poco de cómo está funcionando en el colegio, ¿no? Exacto, ¿no? Porque CIACAPI puede ser muy buena, pero a veces tenemos profesores que por más que vayan a cursos y cursos, no las chuntan, como dicen, ¿no? Exacto. Siempre hay diserción en todas. Así como un estudiante de básica regular, hay profesionales también, por X motivo, por la distancia, por factor económico, empiezan a dejar el curso, ¿no? Siempre hay un promedio entre 5 a 10% de porcentaje en todos los grupos, en todas las promociones. Y eso lo vemos ya nosotros naturalmente, que ya escapa a nosotros, ¿no? Porque hay muchos factores. Hacia CAPI no solamente vienen profesores de Lima, también tenemos profesores de provincia. Y esos profesores de provincia tienen un descuento especial. Por hacer el esfuerzo de venir a provincia. Si no, estos estudiantes han llevado un curso, al siguiente curso también tenemos otro descuento especial. ¿No? Oscar, es muy difícil a veces tener colegios implementados y preparados para recibir a gente con algún tipo de discapacidad. Estando en Lima. Así es. O sea, ahora imagínate, y tú debes conocerlo muy bien con todos los maestros que vienen del interior del país, cómo tienen que sufrir ellos en ese tema. Y a veces de manera rústica, armar su material pedagógico y todo para poder enseñar y para poder tener alumnos inclusivos. Exacto. Lo ideal sería, lo que pasa es que para que dé, como le decía hace un momento, para que dé resultado la inclusión, no solamente el profesional, también es la escuela y también son los recursos, también son las estrategias, también son los materiales. O sea, todo lo que implique al estudiante, lo que alrededor del estudiante implique, para que tenga resultados favorables. Y lamentablemente, pues a veces el sueldo del maestro no alcanza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ahí aparece pues el maestro creativo, ¿no? En que con una tela, con un material, con una manguera X, empieza a crear su propio recurso, su propio material y sus propias estrategias. Entonces, nosotros en Ciacapi también le damos, ¿no? Yo sé a mis muñecos con lana. Exacto. Yo sé a mis muñecos con lana. Mira, nosotros, por ejemplo, nosotros, como le digo, no solamente estamos en Lima. Cuando vamos a provincia nos adaptamos al espacio donde vamos. Trabajamos con el material donde los docentes de esa ciudad lo pueden hacer. Nos vamos a... Hay momentos en que una vez se siente mal. Por ejemplo, cuando yo voy a Ayacucho, al Cusco, los docentes me cantan a mí las canciones en quechua. Y a veces yo me siento mal. Porque, mire, yo tengo cuatro producciones musicales. Por favor. Y las cuatro producciones musicales están cantadas en castellano, en español, pero... Aprendamos jugando, ¿a qué está? Así es. Miren, aprendamos jugando, saludo, calentamiento, vamos a rodar, cabeza, hombro, rodilla y pie. Aprendamos jugando. Este es un material que deberían tener... Yo sé que nos están viendo muchas profesoras, profesores de inicial, de primaria, de secundaria. Yo dicto un curso para secundaria y es preocupante y es triste cómo los jóvenes no están comprometidos a trabajar el desarrollo dentro de su aula. Estamos creando alumnos sentados en las carpetas, alumnos copypages de la computadora, pero cuando tú les dices que actúen, cuando tú les dices que se expresen, se encogen como el avestruz, bajan la cabeza como el avestruz y no son participativos. Este material, este material es un material importante y fundamental. No tengamos vergüenza de desarrollarlo con alumnos de secundaria. Si yo tengo que tirarme con los alumnos al piso, me tiro al piso, así esté conterno, como esté. Pero la cosa es que los alumnos puedan aprender a desarrollarse y a despertar sus capacidades, que no estaban haciéndolos algunos maestros. Y esto es preocupante realmente. Exacto. Lo que pasa también ahora hay que entender que hay que formar jóvenes competentes. Y para ser jóvenes competentes tenemos que trabajar en ellos sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas, sus actitudes y sus conocimientos. Por supuesto. Que algunos no los explotan. Llegan, dictan, chao. Y eso está faltando, ¿no? Habría que mejorar. No hacer a estudiantes pasivos, sino activos, que sean más creativos, que sus aprendizajes sean más significativos, más interesantes. Porque hoy los estudiantes se vuelven rápidamente. Sí, sí, sí. De verdad que se vuelven rápidamente. Ya no quieren ir al colegio. Sí. Ya no quieren estudiar. Terminan el colegio. ¿Y qué vas a decir? ¿No? ¿Y para qué? Si estudiamos. Exacto. Yo soy docente, aparte de ser docente de aula. Yo trabajo con niños de calidad diferentes, en aula, con niños de 15, 10, nacido, hasta 20 años. Y aparte soy docente en la Universidad de Marcelino Champañá. Enseño didáctica de la psicomotricidad y didáctica de la estimulación temprana. Y mis estudiantes, desde la formación de las aulas, empiezan a hacer los talleres en vivo, con materiales, ¿no? Claro. Empiezan a crear sus materiales, empiezan a crear sus canciones, empiezan a crear sus dinámicas. Porque vuelvo a decir, si nosotros no hacemos que la educación sea activa, amena, interesante, divertida y provocar retos a los estudiantes, vamos a seguir formando estudiantes como antes. Hoy la idea es formar estudiantes y personas que sean cada vez más competentes. Exacto. Vamos a ver unas imágenes, tenemos unas imágenes, por favor. Gracias. Ahí está. Este es el trabajo en CICAPI. CICAPI. CICAPI, perdón. CICAPI. Es el trabajo con los maestros, miren ustedes. Ahí están, por ejemplo, vemos una imagen que las maestras están haciendo, están trabajando con el cuerpo. Es el curso de psicomotricidad. Se ven acciones interesantes, activas, donde vuelvo a repetir, el cuerpo es un elemento fundamental para el aprendizaje. Porque nuestro cuerpo percibe, nuestro cuerpo siente. Por supuesto. Se desarrolla un espacio y eso lo trabajamos a través de la psicomotricidad. Ellos son los maestros. Exacto. Entonces ellos tienen que sentir lo que va a sentir el alumno. Exacto. Por eso le digo, el lema de CICAPI es aprendo haciendo, aprendemos haciendo. Qué bueno, miren ustedes. Es fundamental que el maestro sea activo, como le digo, vivencie lo que cada actividad, y para qué, y sienta por qué, y para qué sirve. Porque a veces el profesor hace una voltereta, un volantil, un rodamiento, pero no sabe para qué sirve. Porque cada ejercicio, cada actividad tiene un fundamento, basado en la neurociencia. Sí. ¿No? Entonces es fundamental que entendamos desde muy temprana edad, desarrollar en nuestros niños, en nuestros estudiantes, sus habilidades motrices básicas. Y ahí vemos, por ejemplo, en la imagen, al final del curso, le enseñamos, por ejemplo, a los estudiantes, que abran su propia sala de psicomotricidad. Que abran su propio centro de estimulación temprana. Y al final le damos como plus un taller gratuito de marketing. Ah, claro. Marketing personal y marketing educativo, ¿no? Cómo venderse ellos a través de una tarjeta de presentación, de las redes sociales, aperturar sus propios centros. A eso nos dedicamos en cuatro años recién en el mercado. Y gracias a Dios nos está yendo bien. Qué bueno, qué bueno. Porque es como el nombre de esos emprendedores, y somos emprendedores. Y acá somos responsables, vuelvo a repetir, tres personas. El doctor Enrique Sarmiento Hurtado, que es nuestro ejecutivo. Lourdes Sarmay Tejada, que es nuestra segunda. Y el tercero que le habla es Oscar Ingaruca, que soy el director académico. Y la educación es para los emprendedores. Exacto. Y los maestros deben ser emprendedores todos los días. Hay que ser optimistas. Optimistas, deben emprender. Yo quiero enviar un saludo muy especial a mi amigo Luis Bernadola Miñano de la Universidad de Champañá. También un saludo especial para él. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, doctor en educación Oscar Ingaruca. A los amigos de Siacapi también. Y a todos los maestros que nos están viendo, a todas las maestras de primaria, jardineras, como le llaman en algunos lados, ir hacia Capi. Los cursos no son caros, están al alcance de todos, pero lo importante es que aprendan. Así es. Que aprendan. Yo no puedo enseñar lo que yo no tengo. No puedo darle a un alumno lo que no tengo. En la medida que yo tenga y que yo sepa, ese conocimiento se lo voy a volcar a un alumno, sea de inicial, sea de primaria, sea de secundaria, sea en la universidad. Entonces es importante la labor que viene haciendo Oscar y nuestros amigos de Siacapi. Así que finalmente quiero anunciar que vamos a lanzar ya el 25 de enero. Ya están lanzándose el nuevo grupo del curso de especialización en psicomotricidad. 25 de enero. Así que ya, por favor, desde ya, porque ya los cupos se acaban rapidísimo. Exacto. Y el 22 de enero sale la quinta producción musical de Aprendamos Nueva. 22 de enero, la quinta producción, por favor, calientitos nomás. Ahí ya lo van a tener ustedes en su mano. Gracias, Oscar, por haber estado. Muchísimas gracias por la invitación. Y a los amigos de Siacapi. Ha sido el doctor en educación, Oscar Ingaruca, y nuestros amigos de Siacapi. Retornamos. Gracias. 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 Gracias.